Otros partidas, la salida es mala para Great Warrior, queda con Rudalro en los últimos puestos. Raguelian con gran velocidad por la parte interior de la pista, asume el comando de las acciones. Coloca ventaja de cuerpo y medio sobre High Revolution, que corre en el segundo a seis cuerpos. En el tercero está corriendo el caballo, el potro Rudalro, de Jarroga, Great Warrior. Aproximadamente a doce cuerpos de la punta en el último lugar. Domina el clásico, clausura temporada 2008, el ejemplar Grand Allianz. Marcó 23-3 para los primeros 400 metros, lo controla muy de cerca el potro High Revolution, que por fuera trata de alcanzar al puntero. Domina Grand Allianz, High Revolution a medio cuerpo del segundo a siete. En el tercero la expectativa corre Rudalro y Great Warrior continúa en el último lugar. Grand Allianz adelante, pero no lo deja escapar el potro High Revolution. Y a las calladitas avanzan Great Warrior. Y el ejemplar a Rudalro por dentro cuando gira la última curva. Peligroso Rudalro cuando entra en la recta final. La recta detrás de B, la emoción de ganar. Grand Allianz domina, pero Rudalro y Great Warrior vienen a buscarlo. Domina el potro Grand Allianz, Rudalro por la parte interior de la pista. Y Great Warrior por fuera contra Grand Allianz. Dominando Grand Allianz, insiste Rudalro, se defiende Grand Allianz. Rudalro tiende a dominar por dentro. Y por fuera Great Warrior contra Grand Allianz. Dominando Rudalro por dentro, insiste. El caballo Grigorio ganó Rudalro por dentro. Muy apareado con Great Warrior. Luego Grand Allianz. Con ejemplar a High Revolution en el último lugar.